Hola a todos, soy Jordi de Singular Green y en este vídeo os vamos a hablar sobre filtros ultravioleta. Llevamos varios vídeos explicando sistemas de depuración de piscinas y en este vídeo en concreto vamos a hablar de este elemento que en realidad no es un sistema de tratamiento, tampoco es un filtro, es más como un sistema biocida. ¿En qué consiste un filtro ultravioleta? Muy sencillo, es un tubo por donde pasa el agua que tiene una lámpara que irradia radiación ultravioleta sobre el agua que está pasando. Muchos organismos patógenos como por ejemplo la Echerichia coli simplemente no resisten la luz ultravioleta ya directamente con la intensidad que recibimos del sol. Si tú pones una bacteria Echerichia coli al sol directamente se muere, es decir, no tiene ningún tipo de resistencia a este tipo de onda de luz. Pero claro, la intensidad con la que un filtro ultravioleta irradia radiación sobre el agua pues es mucho mayor, con lo cual se carga todo bicho viviente unicelular que pase por ahí, es decir, Echerichia coli y algas. En piscinas convencionales, ¿cuándo utilizamos un filtro ultravioleta? Hay determinadas piscinas donde tenemos una calidad de agua con una cantidad de nutrientes elevada, ya sea fosfato sobre todo y nitratos. Entonces, por mucho cloro que le echemos, el agua sigue teniendo un tono verdoso o simplemente no se consigue la transparencia completa porque siga habiendo bacterias y siga habiendo algas que son capaces de desarrollarse en esas condiciones, digamos, extremas de presencia de cloro porque la cantidad de nutrientes que hay es muy grande. Entonces, en estos casos ya utilicemos cloración salina o utilicemos electrodos de ión plata, ión cobre o utilicemos ozono, vamos a colocar un filtro ultravioleta y ¿qué va a hacer? Pues ese filtro va a eliminar todas las algas unicelulares que hay en el agua conforme pasa, es decir, conforme pasa las va matando y esto nos garantiza transparencia. En realidad el filtro ultravioleta es un complemento de otros sistemas de depuración. Si, por ejemplo, no utilizáramos ningún sistema de depuración y utilizáramos solo el filtro ultravioleta en una piscina, lo que sucedería es que todos esos nutrientes que hay en la piscina no podrían ser absorbidos por algas unicelulares porque las mata el filtro ultravioleta y lo que saldrían son algas en las paredes que se comerían todos esos nutrientes y tendríamos algas en las paredes que el filtro ultravioleta no les hace nada porque está en las paredes, dicen pues ya puede pasar agua por el filtro ultravioleta que a mí me da igual porque yo estoy enganchada en la pared y no solo eso sino que además crecerían mejor porque cada alga que mata el filtro ultravioleta se transforma en nutrientes que se descomponen y las algas que hay en las paredes los absorben. En ese sentido, si tenéis algas en las paredes de la piscina, colocar un filtro de este tipo no os va a servir para nada. Sin embargo, si conseguís, si tenéis un problema de transparencia que necesiten mejorar, pues una de las soluciones es implementar este tipo de filtros. ¿Cómo se utilizan los filtros ultravioleta en los estanques y las piscinas naturales? Pues muy sencillo. En un estanque donde por ejemplo tenemos peces y tenemos una cantidad de nutrientes muy grande, tradicionalmente se utilizan los filtros ultravioleta para lograr transparencia así como a lo bruto. Es decir, ¿qué pasa? Tengo algas que no puedo ver el fondo, pues le meto un filtro ultravioleta y ya puedo ver el fondo. Pero esto no soluciona el problema. Es decir, en las piscinas naturales y los estanques no se solucionan los problemas con filtros ultravioleta. Si tenéis que poner un filtro ultravioleta en un estanque o en una piscina natural es que algo funciona mal. Es decir, tanto en un estanque como en una piscina natural la eliminación de nutrientes tiene que ser a través del filtro biológico y de las plantas. Porque el filtro ultravioleta no elimina ningún tipo de nutriente. Entonces, ¿qué sucede si un estanque o una piscina natural funciona mal y le ponemos un filtro ultravioleta? Pues que estaban en algas unicinulares que, digamos, hacían que el agua estuviera verde y no estuviera transparente. Resulta que matamos todas esas algas, todas esas algas se pudren, liberan nutrientes, pero no pueden crecer más algas que hagan esa función de absorber en lo que es el agua. ¿Dónde crecen esas algas? En las paredes. Entonces, lo que nos va a pasar es que vamos a tener algas en las paredes para borrir. Puede ser que si tenemos un estanque con peces, tener algas en las paredes nos va a dar igual. Porque a lo mejor no esperamos más de ese estanque. Yo sí que espero más, pero hay gente que no. Hay gente que dice, bueno, pues el estanque tiene algas, pues es normal, tiene algas. Pero nosotros que hacemos piscinas naturales no nos podemos permitir el lujo de que una piscina tenga todas las paredes llenas de algas. Entonces, la forma de eliminar, digamos, de que las piscinas funcionen no es en ningún caso un filtro ultravioleta. Un filtro ultravioleta es una solución desesperada para momentos desesperados, por así decirlo. Entonces, además de que si no eliminan los nutrientes en una piscina, es decir, si el agua tiene suficientes nutrientes como para generar algas, también tiene nutrientes para generar E. coli y otros patógenos que al final nos afectan a nosotros si nos bañamos en la piscina. Nosotros garantizamos que las piscinas naturales sean saludables. Entonces, ¿cómo solucionamos nosotros el problema? Pues lo solucionamos con nuestro sistema, el Singular Blue, que es con el que depuramos. Y con eso logramos transparencia completa y que no haya algas en las paredes. Pero ¿qué sucede si en un momento puntual, por ejemplo, algo que sucede aquí en Alicante, que es que llueve barro, o hay, por ejemplo, un aporte puntual de nutrientes que la piscina tarda un tiempo en absorber? Pues eso, por ejemplo, en mi piscina me da igual, porque si llueve barro, pues está el agua turbia tres o cuatro días y después se vuelve a poner transparente y ya está. Pero, por ejemplo, eso un hotel o una casa rural o una piscina pública no se lo puede permitir. Entonces, ese sería el único caso donde se podría utilizar filtros ultravioleta en piscinas naturales. ¿Qué sería? Yo tengo una piscina que funciona perfectamente sin un filtro ultravioleta, de repente hay un evento extraordinario, pues yo que sé, pues eso, llueve barro, ¿no? O hay un vendaval y caen mogollón de hojas y de polvo en la piscina y eso provoca que hay un aporte de nutrientes, digamos, que desequilibra un poco la piscina y te da un tiempo en absorberse. Entonces, si el propietario de la piscina no puede esperar tres o cuatro días a que se ponga transparente, pues puede encender el filtro ultravioleta y en un día la tiene transparente otra vez. Eso se puede hacer de forma puntual, pero de hecho, de forma general, es contraproducente. ¿Por qué? Porque ese filtro ultravioleta no solo ha transparentado el agua, sino que ha matado todo el fitoplacton que había en la piscina. Entonces, si eso se hace de forma puntual, no pasa nada porque, digamos, que se regenera a partir de las plantas que hay del ecosistema. Pero si eso se extiende en el tiempo, es el fitoplacton lo que hace que el agua esté transparente, aunque parezca mentira, ¿no? Son todos los bichitos que hay que se comen las algas unicelulares, lo que hace que la piscina natural esté transparente. Si tú coges y los pasas por un filtro ultravioleta y los matas, de repente las algas dicen hostia, que no hay nadie aquí que me coma y empiezan a reproducirse. Entonces es importante que para solucionar los problemas de las piscinas naturales no se utilicen los filtros ultravioleta, se utilicen para, digamos, solucionar problemas estéticos puntuales. Como habéis visto, los filtros ultravioleta son un poco más complicados de lo que puede parecer a simple vista. Si os ha gustado este vídeo y queréis ampliar información, tenéis nuestro curso, os dejo el enlace aquí debajo. Si queréis ver más vídeos sobre sistemas de depuración, aquí arriba os dejamos un enlace a vídeos que estamos haciendo sobre piscinas. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!